Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán en serio y os traigo un vídeo cortito sobre el nuevo evento que va a venir y el siguiente de Genshin Impact Y todo explicadísimo para que no os perdáis porque no es como pensáis el evento, no es que yo voy a una flor y tal Ya, mierda, he hecho spoiler del vídeo, ya sabéis de qué va el evento Pero bueno, os voy a hablar de los dos que van a venir, pero uno vendrá antes y el otro después seguramente con la salida de Hutao, ¿vale? Dicho esto, también tengo que deciros que si estáis viendo este vídeo ahora mismo, ahora mismito, ¿vale? O sea, cuando se publique este vídeo voy a empezar directo en Twitch con Pakinov, Ra no sé si estará, pero Putupau Un montón de youtubers de Genshin Impact, ¿vale? Mafioso no sé si estará, Evans, un montón de gente Estaremos en la plataforma morada que hemos hecho un server de Valheim, este juego de supervivencia De creadores de contenido de Genshin Impact en el que nos lo vamos a pasar bastante bien No, no va a ser un Egoland, nosotros somos amistosos Y un poco troll también Bueno, vamos con lo que va el vídeo que me pierdo, ¿vale? Como digo, Genshin Impact va a traer otros dos eventos antes de despedirse de esta versión 1.3 Esta versión que a todos nos ha dejado con un sabor de boca, un tanto raro No en cuanto a premios, porque los premios es en las versiones que más protogemas y deseos nos han dado, ¿vale? Y todavía queda otro evento más en el que nos darán protogemas En este que va a venir ahora no van a dar protogemas, en el siguiente sí, ¿vale? Vamos a ver la información de la página web, ¿vale? Porque en el juego todavía no tenéis en avisos este evento, ¿vale? Lo tendremos seguramente esta noche o mañana por la mañana, ¿vale? En lo que es en el cartel de anuncios de Genshin Impact, así que vamos a internet Pues ya estamos aquí en la página web de Genshin Impact con este evento llamado Crecida de Líneas Ley ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo no funciona? ¿Cómo será todo? ¿Vale? Para participar en el evento tendréis que llegar en el modo historia Bueno, en modo historia no, en misiones, aquí no te dice mínimo de misiones, ¿vale? De nivel de aventura Pero tienes que llegar hasta que desbloqueas lo que son las líneas ley Pero no vale con que tú vayas a cualquier línea ley y te den el doble de recompensa Y no, no va a funcionar con resina, ¿vale? Concentrada me refiero, o sea, sí con resina pero no concentrada ¿Cómo funciona esto? Te va a salir en el apartado de eventos unas tres flores en las que tú tienes que ir, ¿vale? Vas a tener para elegir si vas a querer ir a por las de oro o a por las de libros Pero no van a ser las flores normales de siempre Por lo menos en lo que se vio cuando lo presentaron en la 1.3 Antes de que salga la 1.3, cuando hicieron el directo ese típico, ¿vale? Eran como unas misiones, te las marcaban en el mapa Y tú ibas específicamente a esa flor, no te valía cualquiera Y no te daba la opción de gastar resina concentrada Gastabas 20 de resina y te daba lo mismo que una resina concentrada Pero gastando solo 20 de resina en vez de 40 Sé que vais a decir, pero si mi hoyo dijo que no íbamos a gastar resina nunca más en ningún evento No, lo que dijo es que en ningún evento macromasivo, en un evento masivo Como estos que estamos teniendo que son de varias fases Eventos principales de versión no vamos a gastar nunca ya resina, ¿vale? Nunca, en ninguna versión Pero eventos de estos chiquitines, lógicamente, sí, ¿vale? O sea, el que venga de la Oceánide y todo eso no gastará resina seguramente Pero los que son eventos chiquitines que vayan metiendo así como este Que es de relleno puramente Sí que necesitaremos gastar resina Pero eso no es todo Va a venir otro evento en el que no costará resina Pero sí tiempo de juego, ¿vale? Que es el de las expediciones, el evento de expediciones Pero antes vamos a ver cuando viene este evento de Líneas Ley Y ahora os hablo del siguiente evento, ¿vale? Este evento de Líneas Ley vendrá el día 26 El día 26 en Europa es a las 4 am cuando hace el cambio de servidor Y ya tendremos el evento activo El día 26 dentro de dos Dentro de dos días, estoy perdido, ¿vale? Durante el evento consume resina original cuando revitalice la flor, tal, tal, tal Y podrás disfrutar de este bono tres veces al día Efectivamente te darán como una resina concentrada Solo gastando 20 de resina, o sea, la mitad Y serán tres flores al día Y durará, como estáis viendo 26, 27, 28 Solo dura 28 1, 2, 3 Una semana, ¿vale? Durará una semana el evento, seis días No creo que cuente el día 7 Pero será unos seis días de evento En el que tendremos más florecitas Solo tres al día, así que por lo menos las hacemos Ya que son solo tres Aunque gastemos 60 de resina Pero yo creo que va a estar bastante bien Vamos al siguiente evento El siguiente evento, como veis No viene ni en la información de los eventos de la 1.3 Pero porque estos son los eventos Que vendrán con el rito de la linterna, supuestamente El siguiente, que es el de las expediciones No vendría en este En esto que engloba El rito de la linterna Porque como veis, aquí sí que viene la crecida de Línea Slay Pero no vienen más Por cierto, aquí avisan de que habrá más gachaponés disponibles Que sí, que va a haber tercero, no os preocupéis ¿Vale? Ya está la tarjeta en el juego de Juta y todo En este evento, lo que tendremos que hacer En el que no vais a ver de momento en la web ni nada Seguramente hasta que venga Juta O que yo creo que dejarán este evento Para las dos últimas semanas O algo así Lo que será es Nosotros en el menú de expediciones Vamos al juego y os lo enseño Tendremos que venir a hablar con Catherine Los que son de los gremios de aventurero Y aquí en expediciones Tendremos otro menucito ¿Vale? Otro menú Donde serán las expediciones Que tienen que ver Por lo que se vio Porque lo presentaron muy junto Con los bichos estos grandes nuevos Que han metido Los primo Proto Dragartos ¿Vale? Entonces, lo que tendremos que hacer Será enviar de expedición A cuatro personajes No es obligatorio Cuatro Pero a más personajes Enviemos Nos subirá un porcentaje Que ese porcentaje Es el de éxito De la misión Y luego Cuando lleguemos a ese 100% De completo De la expedición Que a lo mejor se hace Incluso con un personaje o dos Luego se te empezará a llenar Un porcentaje de bono Donde tendremos un porcentaje Que a más probabilidad Mejor Porque obtendremos Una recompensa especial Que pueden ser protogemas también Pero ¿Qué tiene de nuevo esto? Que nosotros En las tarjetitas nuevas ¿Qué tenemos? No, firma No, por favor En las tarjetitas No, esto no Por favor Aquí, ¿vale? No, esto no Por favor En Esto, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? En Los personajes que tengamos De exhibición ¿Vale? De exhibición Lo que pasará es que En esa expedición Que nosotros vamos a hacer Podremos coger A personajes De nuestros amigos Si yo me meto en amigos Por ejemplo Y me pongo a mirar Por ejemplo A Putupau Aquí veo sus personajes Pues cualquiera De estos personajes Que él tenga Por decirlo así Free to play Vamos ahí Cualquier personaje Que él tenga Yo lo puedo coger Para ayudar En mi expedición Pero solo un personaje Podremos escoger Cuatro nuestros Y uno especial Uno adicional De algún amigo Que tengamos Agregado en amigos ¿Vale? Si queréis agregar amigos O no tenéis gente O queréis gente fuerte En el Discord Tenéis un montón de gente Que quiere agregaros amigos Ya sea de Latinoamérica Ya sea de la región De Europa Incluso tenemos gente Con región de Asia Por si juegas En región asiática ¿Vale? Como digo Es muy sencillo Si llegas a otro 100% más De bono No de misión normal Si llegas a un 100% De bono Te darán recompensas Va a haber diferentes Mapas ¿Vale? Igual que cuando nosotros Abrimos las expediciones De aquí Nos vendrá exactamente Lo mismo Con más ser de estos Pero con una clase Nos vendrá de clase C A clase S Que eso quiere decir Como la dificultad De esa expedición Pero a más dificultad Nos darán más recompensas Este evento No se sabe cuándo vendrá Pero seguramente sea Cuando termine el de la Florella Y al poquito Cuando venga Jutao Para que nos tengan entretenidos Hasta la 1.4 Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Perdonad Que iba a ser un vídeo De 4 minutos Y mirad Así que nada Yuho, Yuho La botella De Ran